El Batmóvil, ya que estamos, el Batmóvil va a... ¿Cuánto va? Más o menos. ¿Cuánto? El Sáben, pero esto no es la tritonina, porque eso es la fecha. 144 kilómetros por hora. Y de pronto, se le para el motor. ¡Chan, chan! Porque el Joker le había puesto un dispositivo para pararle el motor. El móvil va a 144 kilómetros por hora y de pronto se le para el motor. Si la fuerza de rozamiento de rozamiento este 100 newtons calcula el tiempo que tarda en pararse y la distancia recorrida. Entonces, aunque tú creas... ¿Me falta algo? Creo que sí. ¿Qué me falta? Me falta un dato para hacerlo. ¿Qué dato es? No, eso es lo que tengo que calcular. Me falta la masa del Batmóvil, que vamos a poner que es 2000 kilogramos. Porque aunque es muy grande, está hecho con fibras muy ligeras. ¿Vale? ¿La puedo tocar? Entonces. A ver, ¿cómo calculo la aceleración? Como la fuerza es la masa por la aceleración y la fuerza que actúa sobre el Batmóvil es... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué fuerza actúa sobre el Batmóvil? En el eje X, solo la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser negativa. ¿Vale? Entonces, el sumatorio de las fuerzas... ¡Uy, lo que he puesto aquí! Pecado. He puesto fuerza igual a masa partido de aceleración. Yo puedo despejar de aquí la aceleración como la fuerza partido de la masa. ¿Vale? Entonces, la fuerza es... Menos 100 partido 2000. Esto es muy poco, ¿eh? Menos 100 partido 2000 es... Menos 0,05. Y una vez calculada la aceleración, esto se convierte en un problema de qué? ¿Hasta el lunes? Hasta el lunes. El lunes tengo las salidas sociales. Con un 10. Ya verá. Ajá. Chst, tranquilo. No diga este. Tranquilo. Vale. Entonces, tenemos que la velocidad inicial es 40 metros por segundo. ¿Vale? Que yo ya la he calculado. La velocidad final es 0 metros por segundo. ¿Qué más sé? La aceleración. La aceleración. Es verdad, la aceleración la sé. Pues sustituyendo en las fórmulas del movimiento rectilíneo y fomento acelerado, que son velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración, en este caso, menos aceleración por tiempo, puedo sacar el tiempo fácilmente. 40 partido 0,05. Son 800 segundos. Y el espacio es igual al espacio inicial, que suponemos 0, más la velocidad inicial, que es 40 por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es negativa, por el tiempo al cuadrado. Y esto es 40 por 800 menos 0,05 por 800 al cuadrado partido 2. Menos 0,05 por 800 al cuadrado partido 2. ¿Cuánto? Sí. O sea, que 16 kilómetros. Es que la fuerza que hemos puesto es muy pequeña.